Mire, este video es tomado el 30 de noviembre a las 12 y media aproximadamente, al mediodía, después de un fuerte aguacero. Mire, a ver, a la gente que es amiga de Jaramillo, dice que el alcalde de Jaramillo, que es la mejor alcaldía, que es la berraquera. Mire, esto está, vuelve otra vez, este canal está desde hace rato, un basurero, mire, esto es un basurero. Bueno, vea, aquí le muestro, allá está la 74, allá están los Arrayanes, aquí está Bosque Largo, ahora vamos a buscar, aquí está la entrada de Bosque Largo, vea, aquí. Y allá en Bosque Largo, vea, esto es, allá es la avenida Guabinal, y esta es, pues, la Jordana Octaveta, para ver, este es la ubicación. Este canal mantiene sucia, puerca, puerca, y han venido las entidades del IVA, han venido, oiga, y les importa un comino ver esto aquí, les importa lo mismo, vea, dejan eso. Aquí han venido, vea, mire este canal, vea, vea, mire esto, ya, ya, cada nada me toca mostrarlo porque es que mantiene esto puerco, sucio, mire, sucio. Y después dicen que por qué hay tanto basurero en Ibagué, sencillamente porque las entidades del Estado vienen, aquí han venido dos veces, y hacen chambonadas. No lo hacen bien, no limpian bien este canal, y vea usted cómo lo encuentran. Hoy, vea, hoy, vea, hoy, hoy, vea, mire esto, mire esto acá, vea, hoy. Ya pasó el agua cero, viene aquí un poquito, y aquí vemos rastros, rastros que el agua, si es que se rebosó, el agua subió, mire, este es un rastro que el agua subió, que el agua, que el agua pasó y se fue a la vía. Esto es un rastro, vea, aquí esto, esto es un rastro, vea, aquí el agua deja rastro cuando pasa, y aquí está, vea, ahí dejó rastro que pasa, y va a la vía, por encima de la vía, y lógicamente que esto la presión es muy inmensa. Después se daña, y es plata, no del bolsillo de Jaramillo, es plata del bolsillo de nosotros, eso. Hay que ser cívicos, aquí Jaramillo no pone un peso, Jaramillo antes gana, antes gana billete, porque él gana sueldo, él gana sueldo, y los, el de Libal, y el Daina, y Infibagay, toda esa gente gana sueldo. Ellos no están gratis, ellos están es, pelechando, pelechando el dinero de los impuestos de nosotros. De modo que vea, mire esta desidia, mire este abandono, esto se llama abandono. ¿Será que esto es ecológico? ¿Será que esto es ambiental? ¿Será que iba a decir la ciudad sostenible ambientalmente? ¿Eso es verdad? Yo como que lo dudo, vea, yo lo dudo mucho, porque esto, Canadá, y aquí han venido varias entidades, y he hablado con ellos, oiga, ¿por qué dejan eso sucio, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no limpian eso bien? No, pero, dejan es hablando con los obreros, y yo a los obreros, a los obreros, sí los respeto mucho, porque ellos lo que hacen es, es cumplir orientaciones de los jefes. La gente votó por un alcalde de Jaramillo, que habla muchas cosas, pero ¿qué? Pero ¿qué demuestra otras? Esto está, va para dos meses, esto aquí ya va para dos meses, este basurero, aquí, aquí. Y habiendo carros, bolquetas, toda la alcaldía, oiga, no han sido capaces de limpiar esto, mire, esto, esto. De modo que, de modo que, por favor, a ver, la gente que defiende a Jaramillo, muéstrale este video, la gente que dice que Jaramillo es el mejor alcalde, que es lo mejor que hay, que Jaramillo sí es, que ese sí es, pero el resto no es. Pues aquí les estoy demostrando que esta es una alcaldía mediocre, mediocre, se llama así. Porque mire, mire acá, esto es, pero lo colocó fecha, el 30, viernes 30 de noviembre a las 12 y media aproximadamente. Mire esto, esto es de, esto es, esto es realmente de vergüenza, vergüenza. Y la gente al ver estos puercos, pues sigue votando, además de que la comunidad es bien sucia muchas veces, no todos, pero la mayoría son sucios, y ven este foco de suciedad, pues apenas, apenas siguen votando la basura. Y esto de aquí es un vaso de lo público acá, pero por culpa de las entidades del Estado. Alcalde Jaramillo, deja hablar tanta pajarilla, deje de decir que usted es lo mejor, de que ganó premios, que ganan premios, que Colombia Líder, que es el mejor del país, pues aquí les estoy demostrando que su alcaldía no es lo que usted dice. No es, porque esto está sucio, sucio. Me ha tocado pajarilla hasta el cuarto video. Y seguir mostrando por YouTube, por toda parte del mundo, para, para no dejar que la mentira siempre coja fuerza, que la mentira siempre valga más que la verdad. De modo que Jaramillo a mandar allá, a Infibagué, para eso pagamos impuestos, para donde tenemos vehículos, carros, obreros, todo el mundo, usted tiene todo allá, para que esto no suceda, que eso es un peligro, eso es un, vuelve a llover y qué, y eso represado ya. Y después ustedes en las tragedias dicen que es que es por culpa de la naturaleza, que es que un cura maldijo, que es que somos de malas, que es que entonces las desgracias, que porque es que era quien nos convenía. No, una serie de mentiras que solamente, así como pasó en Armero, que Armero fue por decir a los gobernantes de los politiqueros de turno y decían que ella es que un cura la maldijo, que un cura maldijo el pueblo, que un cura... No, eso no es maldición, esto es corrupción. Esto también es corrupción, corrupción no es solamente robar, señores. Corrupción también es no cumplir con el objeto de la alcaldía, y sobre todo estas cosas que son tan, tan sencillas. Porque esto es muy sencillo de arreglar. Ustedes pila a ver, Jordán Octava Etapa, avenida que une la Guabinal con los Arrayanes, con la avenida Quinta, frente a Bosque Largo, que más quiere que le diga, y que aquí han venido varias veces y no ha sido posible que ustedes hagan verdaderamente una labor de limpieza como tal, bien como es. Mire, entonces, alcalde, usted que es el que maneja la plata de nosotros, ve a ver si, si hace algo por este basurero público. Esto le compete a usted. Esto le compete a usted. A su alcaldía le compete esto. De modo que no venga a hablar más pajarilla, más pajarilla que sea sostenible. Sostenible, pero con estas, con estos hechos reales de contaminación, porque aquí también se tiene que hablar de contaminación. Esto es contaminación. Esto es pura basura, ve. Entonces, señor alcalde, pilas, porque esto no puede continuar así. Ahí vemos la movilidad, vea. 12 y media y vea como la tal movilidad tan buena, vea, la ciudad, vea. Sin querer, también soy, le muestro, vean, trancón, vea. Trancón que viene, mire todo el trancón que viene acá, vea. Trancón. Miren, la tal movilidad, miren, vea. Usted, alcalde, a trabajar, a trabajar, hermano, a trabajar, a cumplir, a hablar menos y a regañar menos y a hacer bien las cosas como es. Vea a ver. Y tan bonito que este canal, pero limpio. Sucio o no, limpio sí es bonito.